La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando tus fotos me siento bien Y aquí recuerdo tus ojos ¿Ve? Cuando tus fotos me siento bien Porque faltaba yo un cuarto vez Juan, entonces Dice yo, a ver si va a ser que Fase un caso de mi instinto Va a consistir En estar Cantando cada uno de tus ejidos Sin decir absolutamente nada Tranquil igual Porque dice Un pretenso a la cultura de este planeta Ideal, pues Gente, mi abuela, por ejemplo La canción no sirva Gente que somos capaces de votar una carta en tema Sin decir nada ¿Cómo se va bien? Bueno, pues Menos mal, hay un trabajo Entonces en la canción A todos los Luego digo A tarde, ¿cuál? Luz Los dos Las dos son como un canista ¿De qué? Pero no es cuestión de xocolazos No sé de todos estos todos. Bueno, basta. Entonces, ¿es que pones por aquí? Ahí no me dejas, viejo si. Eh, tí de ta puerta. ¿Cómo haces? Ahí. 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 ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Que sí, ¿no? Sí Hasta que se puede ser que sea A mí hay que entrar, ok, ok Bueno, a poquise Tengo asunto, choro, a cosa con él ¡Ele tumba que te alienta! ¡Ele contigo firma! ¡Ele ha ido otra vuelta! ¡Ele ha ido otra vuelta! ¡Ele contigo firma! 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 A través de la parte más importante de las canciones de pop que es este vídeo Está diseñando para que se nos está en la misma cabeza la primera vez que escuchamos en la parte principal Atención, ¿eh? Los censos, los censos, por favor Por favor ¡Señora! ¡Sinib moetenине numerous! ¡Que sigo nunca! ¡Por favor mucho amor! ¡Gracias! 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 ¡Ayúma!